Esta fila de personas en la terminal de Occidente esperan abordar una ruta de bus que saldrá de San Salvador hacia Sonsonate. En otro extremo, otros esperan comprar su boleto directo hacia Santa Ana o a Huachapán. La afluencia de pasajeros es considerable si se toma en cuenta que durante la semana de vacación agostina, muchos viajan al interior del país. En este momento, hoy está normal, no sabemos en los días cabal feriado, pero por el momento todo normal, el pasaje siempre ha estado normal así. Bueno, no veo tan concurrente, veo pocas personas que hay ahorita. A pesar de la fiesta que se están hablando. A pesar de eso, a pesar de la fiesta de agosto. Durante las vacaciones, empresarios de estas rutas de autobuses aprovechan incrementar el precio del pasaje ante la demanda de pasajeros y poca cantidad de unidades que prestan su servicio. Es por ello que el viceministerio de transporte verificó que esta irregularidad no sea aplicada durante las fiestas agostinas. Este día, pues estamos verificando en esta terminal todo el cumplimiento de la normativa, garantizando que las unidades tengan el control adecuado, que cumplan con toda la normativa, que estén cobrando la tarifa exacta a toda la población y que de la misma manera las otras disposiciones del reglamento se estén cumpliendo. Estamos revisando que los conductores tengan sus documentos en regla, estamos revisando las condiciones de las unidades y nos vamos a mantener con estos operativos durante todo el periodo vacacional. Lamentablemente seguimos encontrando casos donde se incumple y nosotros vamos a continuar, por lo tanto, realizando las acciones para regularizar esta situación. A la fecha, de hecho, dentro de este plan hemos impuesto más de mil multas a los diferentes operadores que han tenido incumplimientos a esta tarifa y también hemos iniciado 59 reglas sancionatorios al respecto. ¿Pero qué opinan los usuarios sobre estas medidas? Pues muy buenas porque a veces se ha dado en otras rutas, no aquí, ¿verdad?, que han aumentado en las vacaciones, pero esperamos que ya con estas medidas se normalice siempre, se mantenga la normalización ahí. Me parece bastante bien ya que de esta manera se puede verificar, ¿verdad?, que se estén cumpliendo los precios que están establecidos. Igual se ve bastante afluencia de personas porque como todavía están yendo a trabajar ciertas personas, ¿verdad? Para el 5 y el 6 de agosto, transportistas de estas unidades aseguraron que podrían operar menos del 50%. Por otra parte, el BMT detalla que continuarán realizando estas verificaciones que ya cuentan con más de mil sanciones relacionadas a irregularidades en el transporte colectivo. Este es un informe de Dani Guarita para la Red Salvadoreña de Medios.